Hace prácticamente dos años se anunciaba un hermanamiento entre el gobierno municipal y el gobierno provincial en materia de protección a los niños, a la mujer y a la familia. Se desarmaron áreas que considerábamos que estaban trabajando bien, no nosotros como gobierno, sino la sociedad así lo veía. Y comenzó una etapa en donde fuimos viendo sistemáticamente el retiro del Estado. Y esto se manifestó en muchos temas, en muchos casos que tomaron a Estado Público últimamente y nos vemos en la obligación hoy de hacerlo con este caso de los cinco hermanitos que tomó Estado Público a través de los medios, pero en realidad sabemos y saben ustedes que esto forma parte de un correlato de muchísimos casos que muchas veces nos enteramos por ustedes, los medios, otros están silenciados porque terminan niños que terminan eternamente hospitalizados en el Hospital San Antonio de Padua porque la CENAF no sabe o no quiere actuar. Otros están totalmente silenciados y guardados por el Estado Municipal del gobierno Llamosas como el de una funcionaria alejada de sus funciones y sospechada de abuso de menores. Hubo otros casos donde los niños pasan de mano en mano sin la mínima actuación administrativa. En este contexto nosotros creemos que el retiro del Estado se evidencia claramente a través de la responsabilidad que está teniendo, la corresponsabilidad que están teniendo vecinos de la ciudad denunciándolos, a través del compromiso que están asumiendo ustedes los medios en tratar temas extremadamente sensibles como estos y a través de la falta evidente de trabajo en el territorio. Esto obviamente nos preocupa porque estamos hablando de sectores vulnerados, extremamente vulnerados, en donde no se ha podido trabajar articuladamente ningún tipo de protección tal como lo marca la Ley Nacional de Protección al Niño, tal como lo marca la Ley Provincial y tal como marca la ordenanza sancionada que en ese momento yo era concejal en el Consejo Deliberante del 2014 en donde obligaba al Estado a actuar en tal sentido.